Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Si deseas que tu árbol de mandarina o tus árboles frutales cuajen así de frutos en tu huerto, en tu casa, debes decaparlo así como se oye caparlo. Lo puedes realizar con una herramienta como esta, un desarmador o ya sea un clavo bien desinfectado en luna menguante. También les estaré compartiendo dos potentes fertilizantes orgánicos para que cuajen nuestros árboles frutales así de frutos. Muchas veces tenemos árboles frutales mayores de 5 años y no nos dan fruto. Es importante caparlos así como se oye caparlos. Así que vamos a pasar a mostrarles la práctica, cómo se realiza y la manera correcta de hacerlo para tener estos excelentes resultados de frutos en nuestros árboles frutales. ¿Y cuál es la razón científica de capar árboles frutales? Cuando nosotros capamos nuestros árboles frutales o introducimos un clavo o una herramienta o cualquier objeto en el tallo principal, hacemos que este reaccione fisiológicamente sus mecanismos activando todas sus células para contrarrestar el daño y empieza una evacuación celular. Es como hablarles, es como despertar nuestros arbolitos frutales para que nos dé muchos frutos. Así que no te vayas, quédate hasta el final del video sin perderte nada del procedimiento para que lo puedas poner en práctica. Cuando tengas árboles frutales que no te dan flores ni te dan frutos o te dan flores pero luego se caen, debes de caparlo. Lo primero que necesitamos es una herramienta como esta o ya sea dos clavos. Vamos a desinfectar con alcohol o ya sea cloro y vamos a secar de esta forma. Teniendo en cuenta la luna menguante, cuando se encuentra la savia en las raíces de nuestros árboles frutales, vamos a caparlo. Capar es introducir esta herramienta en el tallo principal del árbol, ya sea cinco o diez centímetros de la tierra hacia arriba. Ayudándonos con un objeto como esto, un martillo, lo vamos a capar. Vamos a introducir aproximadamente cinco a seis centímetros el objeto, así como lo ven. De esta manera vamos a activar que nuestro árbol frutal nos dé muchas flores y muchos frutos. Así como les ilustramos, nuestro árbol frutal tiene muchos frutos y esto es lo que hemos realizado para que nos dé muchos frutos y peguen todas sus flores. Luego le vamos a agregar ceniza de leña alrededor de nuestro arbolito, también puede ser ceniza de carbón. Le echamos estiércol de vaca alrededor del arbolito. Si no tienen estiércol de vaca le pueden echar gallinaza y si no tienen gallinaza le pueden echar borras de café. De esta manera vamos a hacer que nuestros árboles frutales cuajen sus frutos en nuestro huerto. Espero mis amigos se hayan quedado hasta el final del video. De igual manera siempre invitándolos a que me dejen un buen like hacia arriba, a que compartan con sus amigos, con sus familiares, en sus redes sociales. Con aquellos que les gusta el huerto y sus árboles frutales no les da frutos y son mayores de cinco años, tenemos que realizar este procedimiento. Así que si por primera vez ves nuestros videos te invito a que te suscribas a nuestro canal. Ahí dice en letras rojas suscribirse es totalmente gratis. Y si deseas ver una próxima publicación de Amor por el Huerto puedes activar la campanita de notificaciones para que seas notificado cuando subamos un próximo video. Así que nos vemos en un próximo video y que Dios me los bendiga.